El comité de difusión de la campaña de vacunación que habíamos coincidido a partir de una propuesta del Frente de Todos que es una herramienta que colabora al objetivo que nos une a todos a nivel país, pero en particular los tandilenses que es tratar de garantizar que la campaña de vacunación sea de la mejor manera posible con un operativo logístico que sea eficiente, que llegue con criterios de priorización para ese objetivo que todos lo compartimos y que tiene además distintos niveles de responsabilidad Está claro que la provisión de las vacunas y la gestión logística está a cargo de Nación y en nuestra provincia, el Ministerio de Salud de la provincia y de la región sanitaria octava la responsabilidad de tratar de resolver otro de los problemas que venimos viendo que es el de tratar de lograr que la mayor cantidad de gente se entere, sepa cómo es el proceso que pueda amigarse con el sistema, pierda el miedo, bueno, para ese objetivo, para resolver ese problema coincidimos en que el comité de difusión es un organismo que puede contribuir por eso se aprobó por unanimidad y bueno, ahora el intendente lo va a convocar porque recordemos, por ordenanza, el intendente preside ese comité Ahora hay que sumarle otra palabra en realidad también, que estas campañas de vacunación tengan transparencia que lleguen a quien tengan que llegar, lamentablemente, bueno, por lo que estamos viendo a nivel nacional hay que sumar esto también Sí, sin lugar a dudas, cuando nosotros analizamos, y yo lo planteé incluso en aquella sesión donde se aprobó el comité tratando de entender el motivo de la creación del comité y hacíamos referencia a esta confiabilidad leve que tiene la vacuna y la campaña de vacunación decíamos, bueno, tiene que ver con múltiples razones, con múltiples causas en general la baja confiabilidad puede tener que ver, o podemos decirlo a la inversa la confianza en una campaña, en una vacuna, requiere de evidencia científica pero también requiere de transparencia a la hora de informar, de comunicar bueno, por eso la necesidad de que estemos todos juntos corriendo algunos comentarios que en su momento surgieron en relación a la confiabilidad propia del origen de la vacuna pero también la importancia de que quienes están a cargo de la gestión de la distribución y de los operativos logísticos muestren un esquema transparente y esto sí, hay que decirlo, lamentablemente en estos últimos días se vio opacado realmente el hecho de lo llamado vacunatorio VIP es un golpe duro a la credibilidad, a la confianza porque además hiere criterios básicos de la ética en salud la igualdad y la equidad sabemos que las vacunas son, podríamos decir, la práctica de salud que más garantiza la igualdad o este lema que todos coincidimos, salud para todos que la salud no es igual es justamente la vacuna lo que más garantiza eso porque las vacunas que están en calendario se aplican en los ámbitos de salud pública independientemente de la procedencia digamos del sector socioeconómico de los contactos que uno pueda tener o no uno sabe que va a un centro de salud vaya caminando, vaya en bicicleta, vaya en colectivo o vaya en un auto importado por eso la igualdad esto de que algunos se colaron y tuvieron beneficios justamente rompe con ese criterio de igualdad porque, bueno, algunos por tener algún contacto o ser amigos del poder han podido tener beneficios y eso es realmente inmoral y el otro criterio es el de equidad es decir, las vacunas no son para todos por igual son, por eso el criterio de equidad ¿qué significa la equidad? darle a cada uno lo que necesita bueno, por eso la población de riesgo definida es decir, yo necesito menos la vacuna hoy que mi mamá por eso los grupos de riesgo y que haya habido personas de 20, 20 y pico de años que se hayan vacunado y en todo el país lamentablemente en diferentes municipios en diferentes provincias ya se venía escuchando algunos concejales en algún municipio algún comentario que surge pero bueno, algún conocido un primo, la suegra realmente esto es absolutamente inmoral los quienes están a cargo de la justicia deberán además dilucidar si no se trata además de una cuestión inmoral de un ilícito y lo más importante es que de aquí en adelante haya transparencia en Tandil yo confío en que esto no sucede y que eso te iba a preguntar Luciano si tienen información respecto del universo que se está vacunando hoy en la ciudad sí, la información quizá, bueno quizá el comité cuando se ponga en funcionamiento mejore estas cuestiones la comunicación creo que podría mejorar pero en términos generales hay comunicación entre la región sanitaria octava y el sistema integrado de salud pública nosotros nos vamos enterando de bueno, cuáles son los pasos que se van dando una primera etapa que es personal de salud que se encargó de aplicar las vacunas el sistema integrado de salud pública luego se dio un siguiente paso que es mayores de 70 años que es lo que empezó en la escuela 2 y ahora en en la uni y creo que prontamente en la uni barrial también en Suteba comenzó a vacunarse también personal de salud bueno, esta información en relación a la cantidad de vacunas que van llegando y cómo se va empezando a desarrollar el operativo esta información la vamos teniendo sí sabemos que están llegando pocas vacunas y esto creo que es un grave problema que debería resolverse que es que las vacunas empiecen a llegar en mayor cantidad exacto si eso es fundamental